Ay, 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 arriba, ahí arriba, habrá más un toro Ay, 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 arriba, ahí arriba, habrá más un toro Ay, abajo, abajo lo están oyendo Ay, abajo, abajo lo están oyendo Ay, en la fue, en la puerta del corral, ay Ay, en la fue, en la puerta del corral, ay Ay, la riata, la riata la están vendiendo Ay, la riata, la riata la están vendiendo Corre, corre, zamba, para el galerón, ay Corre, corre, zamba, para el galerón, ay Sácale la vuelta al coro rabón, ay Sácale la vuelta al coro rabón Ay, los toros, los toros son los que braman Ay, los toros, los toros son los que braman Ay, debajo, debajo de los bordones Ay, debajo, debajo de los bordones Ay, las mujeres, las mujeres son las que aman Ay, al oso, a los hombres dando totes Ay, al oso, a los hombres con bigotes Samba, muele caña, no quiere molera Ay, samba, muele caña, no quiere molera Ay, porque es un trapiche, derrama la miel Ay, porque es un trapiche, derrama la miel Ay, santo de, santo de la capa blanca Ay, santo de, santo de la capa blanca Ay, hazme un mí, hazme un milagro patente Ay, hazme un milagro patente Ay, hazme un milagro patente Ay, cuatro chinos, cuatro chinos en la frente Corre, corre, samba, para el galerón Ay, corre, corre, samba, para el galerón Ay, sacale la vuelta al toro rabón 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 Gracias.